¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili, vamos a divertirnos un rato con Shokermanager2021. Me pilláis aquí gastando los impulsos que tenía y que tengo en mejorar el compañerismo y la moral. Vamos a ver si con esto sirve de algo para conseguir mejores resultados, porque chicos, la verdad es que no tenemos plantilla, no tenemos grandes jugadores y no están mejorando todo lo que a mí me gustaría. Y como las moneditas que tengo no me sirve para mejorar los entrenamientos, pues voy a tratar de tirar de estas mierdecillas, de impulsos y demás que fui acumulando, ya veis que me quedo con nada, para poder hacer frente a los retos que nos vienen. Así que poco más que decir, voy a pasar a adelante, Mascarell y Castellano, Castellano ya no tengo aquí, tengo bastantes de jugadores, tengo 25 jugadores, tengo bastantes jugadores, la verdad me gustaría largar a algunos, 24 jugadores. Ah, vale, porque tengo algunos para vender que no se han querido marchar. Vale, 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 vamos a darle a continuar, vamos a tratar de vencer al siguiente partidito, creo que no puedo entrenar, me suena que no puedo entrenar, así que nada, porque jugamos cada dos días, y como jugamos cada dos días sí puedo entrenar, chicos. ¡Qué desastre! Vale, la alineación me da igual, la voy a dejar tal cual está, porque el obvio va de primero, o creo que va de primero, y me va a servir de poco hacer cualquier modificación. Voy a perder sí o sí, disculpad este corte, me salió un anuncio, y me sirve de más bien poco, así que nada más que hacer, nada más que decir, y listo, chicos. Vamos a darle a ver cómo están ahora, igual alguno sí que puedo meterlo, táctica. Nada, tienen que descansar todos, tienen que descansar todos los titulares, tienen que descansar y dejar jugar a estos chavalotes, a ver si con los suplentes vamos a lograr vencer al Oviedo, que iba de los primeros puestos, iba arriba de todo, y fijaros, encerradísimos, vamos a jugar encerradísimos, chicos, vamos a jugar mega encerrados, y a ver, a ver qué pasa con mis jugadores, y este resultado, el Oviedo iba arriba, ¿no? O empezó muy bien la temporada de Jazz at the Simplon, no lo he visto ahí, a ver qué pasa, Mascarell, Mascarell para Jonathan, Jonathan para Jiménez, ¡uy, Jiménez! Juan P. Jiménez, creo que se llama, a ver, y ahora contraataque de ellos, no me lo puedo creer. El Oviedo va a sexto, vale, no va tan bien como iba, si gana se pondría de primero, pero también con un partido más, con 21 puntos, está bastante reñido lo de arriba, nosotros estamos muy abajo de 16, nada, chicos, poco podemos hacer en este caso. Vamos a ver, con 9 puntitos, que realmente son 8, si ganásemos o si empatásemos, pues aún lograríamos un algo, pero está complicada la situación, está muy complicada, van a centrar ellos, Sánchez va a sacar un tiro libre, Sánchez, 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 y gol. Gol de Rodri, el golito de Rodri nos va a fastidiar ahí bastante, y poco más que hacer, chicos. Está claro que íbamos a perder, ellos tienen un buen equipo, nosotros no tenemos equipo, básicamente. Fijaros que juego con centrales, con medios centros, pero no tengo nada, no tengo nada, básicamente, no tengo nada, chicos. Tenemos que hacer ahí, vamos a seguir hacia adelante, minuto 57, 59, 60, hacen un cambio, iba a hacer yo también un cambio, pero es que ¿de qué me va a servir? ¿De qué me va a servir? Nahuel, Nahuel lo pasa para atrás para Domínguez, Domínguez con Jiménez, Jiménez para Barreiro, Barreiro intenta tirar, no es posible que tirar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pena, penita, pena! No ha podido ser... Vamos allá, se ponen terceros, ¿eh? Se pone tercero este Oviedo, nosotros seguiremos pues muy abajo, tienen todos que jugar, así que nada, a ver si sacamos algún puntito más. Jornada, 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 ahí vamos, minuto 81, es que nada, no tengo nada que hacer, vamos a poner el ultra ofensivo, ni me fijé en quién es el capitán, ni nada por el estilo, porque no contaba con nada bueno, no contaba con nada bueno, Suárez, nos van a meter el segundo, nos van a meter el segundo parece, Sánchez, me llega a meter ese gol y apaga y vámonos. Han tirado 16 veces nosotros 8, aún hemos tirado bastante, aún hemos tirado bastante, y penalti. No me lo puedo creer, nos vamos a ir perdiendo y con un penalti. ¿Cantero la paras? ¿Cantero? ¡Uh! ¡La fallan! ¡La fallan! Diría lo de quien perdona lo paga, pero estamos en el minuto 92, y nos vamos al final del partidito. No ha podido ser, vamos a darle rápido ya al siguiente partidito, a ver qué sucede, chicos. A ver qué sucede, vamos a darle a continuar. Nos dejan muy tocados, claramente, ni moral, ni morales, ni morolos, ni nada por el estilo. Quiero llegar al 10 de octubre, coger más canteranos y a ver si podemos sacar algo en claro con los canteranos, chicos, porque nada bueno está saliendo de esto, pero encima estamos jugando cada muy pocos días. Ahora sí que se oane, joe, se oane, barreiro, es que... ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con esta gente? No me lo puedo creer, macho, no me lo puedo creer. Cuatro días, día 22, hasta el día 26 o 27 no podré entrenar, así que... Día 27, el día del partido, básicamente. El día 20 del partido puedo entrenar y poner a los titulares. Estamos a día 25, no tengo nada interesante a ver, así que vamos a darle a continuar. Ahí estamos, día 26 por Nahuel. Amigos, no te voy a vender a Nahuel, que lo he sacado. Me ofreces bastante pasta, ¿eh? Me ofreces bastante pasta, pero no te lo voy a vender, chico. Mal no me vendría venderlo, ¿eh? Vamos a rechazarla, mal no me vendría, pero va a ser que no. Vamos a ver. Iniciamos entrenamiento. Y ahora veo también el vídeo, ¿eh? También veré yo el vídeo. Físicamente no estamos mejorando, no sé si poner más defensa, porque físicamente tampoco parece que estemos mejorando ahí a saco. Y no estamos teniendo grandes resultados. Lorenzo está ahí a puntito de subir, pero nada, no termina de subir. Es que en el segundo, en los segundos entrenamientos no mejoran apenas, ¿eh? Esta gente apenas mejora. A ver qué pasa, a ver qué pasa. El Mallorca gana, el Leganés también. El Lapón F1-4 al Logroñés. Duro resultado, tiene que ser ese. Estamos ya en momento de partido. Vamos a ver la táctica contra el Almería. Chicos, ya me ha ganado el Almería en otra ocasión. Ya tengo a todos los suplentes, bueno, a todos los titulares recuperados. Ruiz, que juega de lateral. Venancio, por este. Canella, que juega ahí arriba. Jiménez, vamos a meter al DJ Halo. Jalomin, Jalomon, Jalomun. Candaval, González va a jugar aquí. Vamos a poner a Seoane y a Rama. Claramente a Rama. ¿Y quién más podemos meter a Herrera arriba? Mira, vamos a jugar así. Y ya está. Vamos a jugar así, con más gente en el centro. Vamos a poner este lateral derecho. Nahuel, Carrillo se queda de suplente. Vamos a meter a Allende. Epa, a Allende. Por Mascarell, por ejemplo. Vamos a meter a Jonathan. Por Rodríguez. Y yo creo que ya, chicos. Yo creo que ya. No voy a hacer ningún cambio más. Yo creo que no me merece la pena hacer ningún cambio más. Vamos a darle aquí. Nada, vamos a quitar a González. ¿Va a jugar Herrera? Sí, está aquí Herrera. Herrera, Herrera. Herrita Herrera, ¿dónde estás? Aquí Herrera, todo Herrera, todo Herrera y todo Herrera. ¿Que Herrera es mi delantero y debería estar rematando? Seguro, pero si lanza mejor los córners, pues ¿qué quieres que te diga? Vamos a ir a darle. Cristian Herrera, 29 años, nuestro mejor jugador, lanzando córners. Manda huevos, es que mirad que... Es que mirad que plantilla, chicos. Es que ni de cerca me acerco a ellos. Ni de cerca. También he cogido el peor equipo posible. También he cogido el peor equipo posible. Tenéis que tener eso en cuenta. Que no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil el llegar a Champions. Va a ser complicado. Nos va a llevar bastantes temporadas. A ver. Salgan ellos. Nosotros éramos los del pantalón blanco. Recordad, ¿eh? Que ya me enfrenté contra ellos en pretemporada. Y ya nos mete el primer gol. No, no. La sacamos, la sacamos. No, se la damos al azo. Se la damos al azo para que meta gol. Le damos al azo para que meta gol ya directamente en la Almería. Joder, qué desastre, chicos. Somos unos paquetes. Ahí se viene el segundo gol por parte de la Almería. A ver, Villalba. Villalba. Voy a poner un momento en lo ofensivo. Vamos a poner un momento en lo ofensivo porque ya me da igual. Al menos que se diviertan los jugadores perdiendo por 50 goles a uno. Si es que metemos un gol, claro. A ver, a ver, a ver. Disparamos. 33% de posesión. Más o menos igualados en tiros. Pero de poco sirve. El Girona líder. El Almería no lo veo. Séptimo. Va séptimo, ¿eh? Con esta victoria. Se queda séptimo. Están, fijaros, ¿eh? En tres puntos, cuatro puntos. Están los ocho primeros. Cortamos ahí el baloncito para irnos al descanso. De poco sirve, de poco sirve todo esto. Vamos para allá. Akeze va a sacar el balón. Akeze nos hacemos con el balón nosotros. Pero qué mal sacamos el balón. No sabemos ni despejar. Voy a potenciar en vez del físico. Voy a potenciar la defensa. Voy a potenciar la defensa porque esto es un desastre. Y es lo primordial. La defensa es lo primordial. Me da a mí qué es lo que debemos hacer desde el primer minuto. A ver si mejoramos algo los resultados. Aunque sea de empate en empate a cero. ¿Sabes? A lo cholo. A ver. Herrera. Herrera se puede hacer en el balón, pero no llega. Como mueven el balón. No logramos robar. Sí, logramos robar. La pierde Valentín frente al Azo otra vez. Y Villalba a gol. Gol de Villalba para ponernos 0-2. Que ya estamos de últimos. No estamos de últimos, pero de milagro. Porque está ahí el Logroñés. El Mirandés. Buah. Desastroso. Desastroso. Al Alarcón no hemos ganado. Al menos al Alarcón no hemos ganado. A ver si sacamos puntitos con los de abajo. Pero bueno. Aketse. Aketse. No sacamos el balón. No somos capaces de despejar el balón. Joder, macho. También me ha tocado enfrentarme contra todos los de arriba. Nada más empezar la temporada. Jiménez. Jimenito. Jiménez. Nada, 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 nada. No logramos nada. DJ Halo saca el balón. Ramita. Ramita. Solo Herrera. Nada. Fuera de juego. Vaya movimiento, chicos. Vaya movimiento. Tenemos ahí, eh. Hay alguno que esté jugando mal. Ninguno está jugando mal. Es que eso es lo peor. Es que ninguno está jugando mal, chicos. Sí que puede haber alguno cansado. Aún encima tienen 50.000 oportunidades. Me gustaría que el partido fuese rápido. Pero no es rápido. Así que nada. Venancio puede sacar el balón. O la puede perder. Shoane. Herrera. Herrera para nadie. Ruiz. Ramita. Ramita. Vamos para allá. Nada. No hacemos nada. 16 tiros ellos. Estaba más o menos igualado en tiros. Pero se han puesto ya con 16. Inviable, chicos. Inviable esto, eh. No puede ser. Es que mirad, eh. Todo el rato ellos no somos capaces de robar un balón. Hay que potenciar la defensa. Vamos a potenciar la defensa ahí lo máximo posible. Porque... Fuá. Fuá. Nada, 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 chavales. No ganamos ni por físico, ni por defensa, ni... Ni hacemos daño, chicos. Ni hacemos daño a nadie. Ojalá el Girona gana el Alarcón. Nos ayude ahí un poquito. El Sabadell nos ha ganado. Nos ha ganado. Y está por debajo nuestra, eh. Es que... Se nos complica la vida. A ver, a ver, a ver, a ver. Final del partido. Nos vamos con un desastroso 0-3. Nos vamos con un desastroso 0-3. Para nuestra casita. Básicamente. Nos vamos ahí. Continuar. Vale. Vamos a seguir dándole a continuar hasta llegar al siguiente partido. Vamos a ver el... El... Bueno, igual ya ni hace falta porque ha sido tan largo este partido que igual no jugamos otro. No sé si es que me he entretenido yo mucho o qué ha pasado. Barreiro. No puedo garantizar este jugador de reserva. Ya está. A tomar vientos. ¿Qué más me quiere? ¿Qué más me quiere ahí? Eh... Mejor posición en el equipo eres jugador clave, eh, rama. Jugador clave. Por favor. Sois jugadores clave. Y tú eres cedido, ¿no? Ojaló. Va. No puedo ni verlo. A ver. Me va esto como el ojal. Eh... Nos acercamos al... Al 10 de octubre. Siguiente partido es el día 3 de octubre. Ya en la siguiente... En la siguiente... En el siguiente vídeo podremos tener más canteranos. Jugador del mes no me interesa. Herrera. Cristian Herrera. Falso nuevo. Mi mejor jugador. Lo vendemos. Porque he visto lo visto. Vamos a venderlo. ¿Es rival directo? Sí. Me he gastado mucho hostal. Vamos a venderlo hasta... Vamos a venderlo. Se va en Navidad. Así que tampoco... Tampoco pasa nada. Creo yo. Se traspasa acordado. ¿Se nos va nuestro mejor delantero? Sí. Pero conseguimos 5 millones para mejorar las instalaciones del club. Ya está. No hay más que decir. No hay nada más que hacer. Llegamos al momento del club. Alende lesionado. Joder, macho. No acertamos ni una. Vamos a ver. Entrenamientos. Me toca contra otro importante. Contra el Sporting. Vamos a quitar el físico. Vamos a poner el defensivo. Me parece a mí que es lo más importante que debemos mejorar en defensa. Si hace falta voy a empezar a jugar con más defensas incluso. Vale, nuestro central mejora. Vamos allá con el siguiente vídeo a ver si mejora algo. No parece que vayamos a mejorar mucho. No parece que vayamos a mejorar mucho. Juan José Luis Rodríguez. Nada, esto es un desastre. Herrera ya no iba a mejorar así que tampoco me viene mal venderlo. Pero necesito algún canterano. Necesito algún canterano de arriba. De los de arriba. De los que me puedan meter goles. Por ahora ya veis que estamos esperando al día tal. Y voy a poner la alineación y me voy a... Bueno, de hecho me voy a despedir ya. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.